Te vas, no te puedo detener, sin tu amor qué voy a hacer. Ya no me quieres, bien lo sé, si tú te vas, qué voy a hacer. Es nuestro adiós para los dos, busca otro amor. Que nunca encuentres falsedad, que tu ilusión sea realidad. Y desde hoy, tu yo no soy, busca otro amor. Tu corazón lo quiere así, de acuerdo estoy, te puedo decir. Que otro mejor te dé el amor, que no te di. Que no tengas suerte al partir, que nunca vayas a sufrir. Que tengas paz y algo más, que seas feliz. Es nuestro adiós, para los dos, busca otro amor. Y desde hoy, tu yo no soy, busca otro amor. Tu corazón lo quiere así, de acuerdo estoy, te puedo decir. Que otro mejor te dé el amor, que no te di. Que tengas suerte al partir, que nunca vayas a sufrir. Que tengas paz y algo más, que seas feliz. Que seas feliz. Que seas feliz. Que seas feliz.